Amor mío, Mariela, gracias le doy a Dios por haberte puesto en mi camino. Eres maravillosa, eres de gran ayuda en la obra del Señor. Eres una mujer llena de virtudes. Cada día me quedo asombrado mientras te voy conociendo. La palabra de Dios dice engañosas en la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será la abada. Pero tú eres hermosa por fuera y más hermosa por dentro. Dios te dé la dicha de vivir muchos años más a mi lado, siendo la ayuda idónea que Dios me ha dado. Dios te bendiga, Mariel. Nunca te olvides que eres el amor de mi vida. Dios te bendiga, mi amor. Que cumplan muchos años más. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Dios te bendiga, mi amor! Gracias por ver el video.